Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la convivencia ciudadana y la paz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de País Interior, la última de este año, del 2015. Precisamente vamos a ver un balance, no solamente legislativo, sino de todo lo que ha pasado en el Ministerio del Interior en materia social, indígenas, afro y de todas las direcciones. Los invitamos a que nos acompañen en este especial en País Interior. En medio de un gran ambiente y como si se tratara de una final del fútbol colombiano, quedó ratificado que este deporte genera convivencia. Estamos desde el Ministerio del Interior promoviendo una cultura de paz, de tolerancia, de diálogo, una cultura de reconciliación a través del fútbol, que es el deporte que une a todos los colombianos. Y en esa unión, Carlos, el pibe Valderrama, uno de los líderes del proyecto, expresó su satisfacción por los logros obtenidos. Es muy interesante para todos los colombianos, eso es lo que queremos. Estamos dando paso a paso para conseguir la paz, que es lo que nosotros nos merecemos. Tras la definición por penaltis, donde el ministro convirtió su cobro y el pibe selló el triunfo para su equipo, se sintió entre los protagonistas la sana convivencia, el civismo, el diálogo social, la tolerancia y el respeto. Valores que buscó el proyecto en los 50 municipios de nuestro país donde se desarrollaron las actividades. Fueron experiencias vividas, experiencias muy elegantes, agradeciéndole al gobierno por esto. Son cosas que verdaderamente uno tiene que aplaudírselas al gobierno. Me gustó la firma del pibe y que me gustó que viniera acá y conocerlo. Me parece muy importante porque es muy alegre y comparten mucho conmigo. Le agradecemos al ministro que nos dio la oportunidad, a él y a todos, y también a los líderes que estamos acá todos presentes, y acá a la comuna de nosotros, la comuna 6 del barrio Aeropuerto, que vivimos las campeonas. El proyecto Fútbol Eje de Convivencia realizará su segunda fase en 2016, con la idea de llegar a más municipios del país. Con la idea, además, de que se convierta en uno de los motores para impulsar en las regiones el tan anhelado Sueño por la Paz. El fútbol es pasión, es el deporte que une al mundo con un lenguaje común para todos. Es el más incluyente, el que practican más personas de todos los rincones del planeta. Colombia no es la excepción. El fútbol nos convoca, nos congrega, nos alegra, nos habla en un único idioma. El fútbol nos da ídolos y héroes. Y son ellos quienes, con el Ministerio del Interior, se han unido para hablar de paz a través del fútbol, en los territorios en donde se construye la reconciliación para el posconflicto. Este programa que se lanzó desde el Ministerio del Interior, con la bendición, el apoyo del PIBE, de su fundación, lo que queremos es ir sembrando esa semilla de la reconciliación. Que estos muchachos, que estas niñas, todas puedan disfrutar del deporte, pero sobre todo el deporte en los municipios que han sido más afectados por el conflicto armado. Son 50 actividades con los jugadores de fútbol. Esto es el aporte de nosotros para la paz. Que nosotros los colombianos nos merecemos y la vamos a conseguir. El ministro Cristo, venga, este es para el equipo de nosotros. Usted defensa. No, usted defensa. Dentro de la estrategia Fútbol para la Paz, Estrellas Nacionales entrenaron a jóvenes entre los 12 y 18 años para la realización de un campeonato, que con el eslogan, Todo bien por la convivencia, la seguridad y la paz, finaliza el 13 de diciembre. En los centros de integración ciudadana, escenarios para el deporte, la cultura y el diálogo social de 50 municipios de convivencia y paz, se han jugado 190 partidos entre equipos de 13 departamentos de cuatro regiones del país. ¿Qué he aprendido además de fútbol? Pues compartir con mis amigos y buscar siempre lo deportivo antes de los vicios. Dentro y fuera de la cancha hay que portarse como un caballero. Mediante disciplinas como deportivas, también culturales, se puede llegar a la paz. Este torneo fortalece la paz. Con el juego limpio, el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto, la convivencia, la tolerancia, el diálogo. La integración regional y la formación de líderes. Es un programa integral que nos va a aportar la base para construir este proceso de paz que tanto nos la esclarece. Todo bien, todo bien. Esto no es del presidente solo, de todos los colombianos. Todo bien por la convivencia, la seguridad y la paz. En donde todos ganamos. Y que ganen mejor, pero sobre todo, que ganen la paz. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Ante, ministro, a nivel internacional, logramos presentar el diseño en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, en la CELAC y en el BID. Lo último que logramos fue una creación de un grupo de trabajo al interior de la OEA para trabajar temas de afrodescendientes. y una declaración que va a ser aprobada al interior de la CELAC muy pronto en Brasilia. Porque nosotros hemos venido trabajando muy fuertemente con alcaldes, gobernadores, diputados, personeros, concejales, ediles, en la construcción de unos escenarios en materia de posconflicto que permita solucionar los problemas que en materia de conflictividad existían en territorio, un mayor acercamiento en la institucionalidad y generar un nivel de confianza que para nosotros es muy importante en la misma medida en que el territorio en Colombia es tan diverso, hay diferenciación en materia de población y que por lo tanto debemos entender esa realidad y por lo tanto esos resultados han sido bien interesantes desde todo punto de vista. Tenemos que sumarle el paquete de paz que ha sido liderado también por este ministerio. Estamos hablando del Acto Legislativo para la Paz que si todo termina bien el 16 de diciembre debe culminar su primera vuelta y la norma de referencia para los acuerdos de La Habana que fue un compromiso del Presidente de la República y que pues verá la luz a través de un plebiscito especial que deberá ser consultado a todos los colombianos en el transcurso del próximo año. Aparte de eso y en materia legislativa también destacamos la aprobación de otras normas muy importantes la que actualiza la justicia penal militar las normas sobre medidas de aseguramiento una ley emblemática de anticontrabando y por supuesto el Plan Nacional de Desarrollo que será la hoja de ruta del gobierno para los próximos cuatro años y en el cual el Ministerio del Interior incluyó unas previsiones muy importantes en materia de género víctimas competencias territoriales bomberos. Vamos a una breve pausa de mensajes institucionales y ya regresamos con más del balance de gestión del Ministerio del Interior. La videovigilancia ha demostrado su eficacia en la seguridad de los colombianos con mayor inversión buscamos total cobertura y seguimos avanzando para que usted viva seguro viva en paz todos por un nuevo país paz, equidad, educación Lo más importante es todo el diálogo político que se ha logrado establecer de una manera institucionalizada y los desarrollos que hemos tenido en él que tiene que ver muy especialmente con la agenda legislativa Plan Nacional de Desarrollo se logró concertar en acuerdos casi totales ahora acabamos de sacar también todo lo que fue la reforma del INCODER con las organizaciones indígenas dejándole su espacio propio y la permanente discusión de los temas que tienen incidencia en el país La pandemia va a haber logrado sacar adelante la coordinación interinstitucional para la realización de las elecciones del 25 de octubre y poder tener una normatividad adecuada para combatir la transhumancia electoral ese es uno de los principales logros el segundo logro fundamental fue haber logrado consolidar y construir el Banco de Iniciativas para la Participación Ciudadana en donde se fortalecen las organizaciones sociales de jóvenes mujeres personas con discapacidad vedurías ciudadanas y acción comunal y a través del banco no solamente ellos pueden presentar sus proyectos sino que se financian pequeñas iniciativas para cada uno de los territorios en unas líneas fundamentales que son construcción de paz fortalecimiento de la participación y apoyo a mecanismos directos de participación ciudadana y el tercer logro fundamental es poder mejorar la relación que tenemos con la acción comunal y poder desarrollar con ellos una estrategia que va encaminada hacia la construcción de los planes de desarrollo comunitarios los colombianos necesitamos sentirnos más tranquilos y más protegidos por eso la seguridad ciudadana continuará siendo prioridad en nuestro gobierno en el 2015 continuamos con la estrategia vive seguro vive en paz se prioriza la dotación de sistemas de video vigilancia en cinco ciudades capitales más es Cali Cúcuta Valledupar Río Hacha y Pasto van a tener a partir del mes de diciembre una cobertura plena en materia de cámaras de seguridad Valledupar Cali Río Hacha Cúcuta Pasto es imposible pensar en una lucha eficaz contra el microtráfico la extorsión el atraco callejero sin el concurso de cámaras de seguridad las cámaras de seguridad significan mucho porque es una seguridad para el barrio y es una seguridad para todos contrarrestar digamos la inseguridad que hay en la ciudad hoy continuamos con el proceso que nos permitirá para el 2018 tener cobertura total en los principales centros urbanos del país todos por un nuevo país paz equidad educación dentro de los logros 2015 el primero de ellos fue la inclusión del sector religioso por primera vez en historia en nuestro país dentro de un plan nacional de desarrollo con el acompañamiento de la oficina asesora de planeación se incluyen las bases y ya acompañando al sector se incluye en el articulado son el artículo 244 con la particularidad de que el sector religioso queda inmerso dentro de la línea de participación como un actor social clave en la construcción de paz y en la cultura de convivencia así es establecido dentro del plan nacional de desarrollo otro segundo logro en este año fue la aprobación de los certificados online y gratuitos de existencia y representación legal que fue una de las estrategias para prevenir también los carteles de corrupción que había en el ministerio hemos hecho este año hicimos 18 encuentros y algunas metodologías de mesas de trabajo con qué fin con el fin de consolidar ejes temáticos estratégicos para nuestra futura política pública durante el 2015 la dirección de derechos humanos llevó a cabo uno de los proyectos más importantes para la búsqueda y restitución de derechos de las personas desaparecidas a lo largo del año se ubicaron y localizaron 7.316 cuerpos en cementerios de todo el país de los cuales 1.354 corresponden a personas identificadas pero no reclamadas y 5.962 a personas no identificadas hemos llegado al final de este especial de país interior de balance de gestión del año 2015 los esperamos el próximo año con más hechas y noticias del ministerio de los derechos la convivencia ciudadana y la paz feliz navidad y feliz año para todos esto es país interior el espacio de noticias del ministerio del interior el ministerio de los derechos la convivencia ciudadana y la paz la paz